Me gustan los castillos, me gustas tú. Preferecho los castells, me agradas tú. Me gusta ir de copas, me gustas tú. Preferecho estalviar, me agradas tú. Me gusta el flamenco, me gustas tú. Preferecho las sardanas, me agradas tú. Me gusta Telecinco, me gustas tú. Preferecho TV3, me agradas tú. Me gusta el chorizo, me gustas tú. Preferecho botifada, me agradas tú. Me gusta España, me gustas tú. Preferecho Cataluña. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.